Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos, en tu camino solo existe la tristeza. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentran la alegría en esta tierra, busca la hermano más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol.